¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que está en español. Son de español los güeyes. Así que vamos a empezar a jugar y vamos a intentar que no nos maten. Vamos a ver, vamos a intentar matar a todos los azules que podamos y vamos a irnos a buscar más gente para matar. Ok, no haya salido. Aquí no se pueden abrir las puertas. Pero que extraño. Ok, ya puedo salir. Jejeje. Me matan, me matan, me matan. Ok, mi mayor récord es de 3 minutos. Es que, o sea, ¿cómo hablan ellos por...? Vale, remontar la partida. Entonces ahí él me curó, eh, la verdad. Le agradezco la vida, pero ahí estoy mal. Tirado como si nada. Ok, lo que vamos a hacer es teletransportarnos. Y... Tira, ahí me... Me nuque la cabeza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Órale, perro, muerte! Se la ves, se la ves ya. Médico. ¡Ah, huevo! ¡Huevo! ¡Lo maté! ¡Médico! ¡Es que, o sea, no lo puedo matar! ¡Yo pido médico y no me ayudan! ¡No me ayudan! ¡No me ayudan! Si nadie me ayuda, nadie me quiere o qué... Ah, sí, no me acordaba. Que era para acá. ¡Ah, huevo! ¡Mate a dos! Genial, lo maté. Yo le voy más al rojo. Ok, estas puertas tampoco no se abren. Ah, que se abren en 60 segundos. Pero vamos a intentar ganar porque si no... Perdemos otra vez. Ok. Ábrate. Puerta. A huevo. A ver, a ver. Vamos a irnos para acá para matar a todos los que se encuentran a paso. Pero vamos a irnos de uno. ¿Y para no? No. El de nuestro equipo. Ok. Como no viene nadie. Vienen todos de acá. La bestia. ¡Órale, perros! ¡Abre la puerta! Gracias por curarme, chicos. Gracias por curarme. Gracias, gracias, gracias. Sí, ya. Me están drogando mucho. ¿Qué pedo? Me... Genial, genial. La bestia. Has destruido una construcción como Heavy en esa ronda que te roca la anterior. ¡Mierda! Pero esta vez que vuelvo a caminar. Ok. Me dieron poder de correr rápido, así que gracias. Ok. Esto sí que avanza demasiado, eh. Ya vamos a ganar. Disculpe apetido. ¡Bien! ¡Me van a matar, me van a matar, me van a matar, ocupo! Gracias, gracias, gracias. 각os estos cientos que curan, eh. Uy, casi. A huevo No cargó Pero está bien feo el vato, eh Que complicado es esto Ok, uno lleva herramientas, otro usa bazooka ¿Qué más queremos? Ok, estamos a punto de conquistar Este güey me está drogando en lo que va caminando Es que como es posible, nunca entendí Por qué caminan tan rápido más que yo A la vez se maté a cinco Ok, se pone por esto No hablo porque ando bien callado y ando bien concentrado Para poder ganar, pero ya vamos a ganar A ver si te vamos a hablar ya pues Vamos a intentar lanzarnos por acá Bueno, salimos donde mismo No tengo nada de lo que estás diciendo, no tengo idea Cinco, cuatro Tres segundos y ganamos Dos, uno, a huevo Ya llegaron, ahora va de regreso Ok, ahora va de regreso, no entendí A la vez ya no lo vi, güey Ah, tardé mucho para este Vamos a cambiar de A Franco, güey Vamos a ver si podemos matar con Franco Ok, no puedo saltar igual que ellos Ok, vamos a apuntar bien What the fuck? Bueno, sabemos que Esto no tenemos que usar Franco Para este tipo de situación Eso es que para los Franco son para Tiro de arriba, no del piso Pero Scorpion está valiendo acá Así que voy a usar mejor un Mazuca Ok, lo acabo de matar Ok Magd, dog, está en contra mía Muérete perro Sí, con los tres no se puede No se puede con los tres Ah Ok, aquí estamos siguiendo uno Yo nunca le di Nunca le di Por poco Por poco Simster Casi te mato Simster Así que vas a morir Caca, güey Fucking hack A huevo Eh, güey Es en serio, güey Estúpida torreta, güey Estúpida torreta, güey Es en serio Estúpido Franco de mierda Eh, güey Es en serio, güey Eh, güey Es en serio, güey Es hacker ese vato, güey Todavía ni salía, güey Qué pedo What the fuck Eh, güey Ni siquiera está volteando Para otro lado, güey Ok, aquí no hay vida Ah, sí, sí, sí Hay vida A un vato se le cae el sombrero, güey Eh, güey Es en serio, güey Lo maté Pero a este vato no, güey Estúpido hacker de mierda Si quiere Franco Le daré Franco, güey Deja de estar velando Con el vato rojo, güey Eh, güey Maldito slow, güey ¿Cómo puede verme? Es en serio, güey Ah, maldito slow, güey Son hackers de mierda, güey Ay, güey Neta Es en serio, güey Me cago en todo Ok, maté al vato, güey Que lo bueno es, güey Ahora solo falta este, güey Y lo bueno que El tustón está allá, güey No, no, no Ahora en dónde Y estúpida torreta Puse en otra Pone en otra Ah Mira, hasta el random, güey Dice que me está dominando, güey Por una maldita torreta, güey Ah, ya está, güey A ver No puedo salir de aquí, güey Al menos Que use la bazooka No, caca, güey Ganaron los rojos, güey Pero, ¿por qué, güey? Mira, el random, güey No puede ser, güey Queda en tercero, güey Qué raro, güey Bueno, pues espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle like, comentar Y yo seguro que les ha sido Team Fortress 2 Bye No, 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 no Gracias por ver el video